Vamos a ver, en un país en Asia surge un extraño virus que termina con la mayoría de los hombres, por lo que con los pocos restantes se creó una organización para salvaguardar la semilla humana. Así que por si no lo viste o lo dejaste a la mitad, déjate cuento, Oku, los aposentos privados. Capítulo 1 Esta serie comienza con un joven llamado Sadakichi, quien se encontró con un oso el cual terminó con él. Pero lo peor es que adquiere un virus, el cual primero empezó a encontrar los hombres de su familia y después contra los demás de la aldea. Y después poco a poco en toda la zona ya había pocos hombres. Entonces las mujeres empezaron a abarcar más entre las labores. Además también había grandes líderes las cuales tenían un lugar llamado Oku, en el cual había hombres hermosos que eran reservados para la realeza. Después conocemos a un joven llamado Yumuchin Musino, quien ayuda mucho a las mujeres a esperar un hijo y todo esto lo hace gratis, mientras vemos que tiene una amiga llamada Onobu, de la cual este está enamorado. Luego el chico para ayudar a su familia decide listarse en Oku. Más tarde llega a Oku, donde le explican que hay varios rangos y Fukunami es el que está en el más alto. En el lugar parece que le cuesta mucho ser amigos, mientras lo ponen a hacer algunas tareas, aunque lo peor es que por la noche algunos quieren hacerle innombrable con él. Pero Misuno les demuestra que sabe defenderse, así que los oyenta rápidamente. Debido a ello, al siguiente día el líder Fukunami se entera de lo sucedido, por lo que le da la oportunidad de demostrar lo hábil que es y vence a uno de los mejores. Así que los suben de puesto donde podrá tener la oportunidad de ser elegido por la realeza. Pasan los días Misuno se prepara para recibir a la Chogun, quien es la líder del país. Mientras vemos que el chico se viste muy simple, así que por esto llama más la atención y lo eligen a él para ser el primero en estar con ella. Aunque le hacen saber a ambos que él se convertirá en el pretendiente secreto, así que a pesar de ser un honor deben eliminarlo después de eso, por lo que el chico solo piensa en Onobu. Entonces se llega la hora por lo que este cumple con su misión, así que al siguiente día lo van a eliminar. Pero la Chogun logra salvarlo y lo mejor aún es que lo investigó y sabe de quién está enamorado, así que lo hace que llegue con un ovo a escondidas para que estos se casen. Pasan los días la Chogun hace otra reunión para elegir a otro, donde ve que todos se vistieron igual que Misuno, aunque ella les dice que los corre a todos ya que necesita recortar personal, así que ellos al ser los más bellos podrán encontrar esposas rápidamente, mientras vemos que la líder le gusta estar con algunos otros de bajo rango. Más tarde la líder va a los antiguos escritos, ya que cree que hay algo detrás del misterio que solo haya más mujeres, por lo que un anciano le dice que la verdad está detrás de uno de los libros. Capítulo 2 Vemos el pasado donde los hombres de las aldeas empezaron a marchar al más allá, gracias a la viruela de la cara roja como ellos lo llamaban. En estos mismos tiempos conocemos a un monje, el cual visita a Oku y el líder quiere que se quede ahí, así que pronto se entera que Oku solo recluta a puros hombres. Entonces el monje quiere irse, pero se da cuenta que no se lo permiten ya que ponen por excusa el virus, pero lo peor es que le piden que esté con una de las mujeres y que renuncie a sus votos como monje, por lo que derriban a uno de los monjes que lo acompaña para obligarlo, mientras el otro le dice que no acepte y que él pagará las consecuencias sin problemas. Capítulo 3 Al día siguiente vemos que el monje aceptó y renunció a sus votos, lo cual le causa mucha tristeza ya que quiere ayudar a los más necesitados. Pasa el tiempo vemos que el monje le crece el pelo y ahora todos lo llaman por su nombre, Arikoto. Entonces se entera que los nuevos líderes empiezan a ser mujeres, porque el rey se fue al más allá al igual que todos sus herederos hombres. Luego le platican la historia de Oku, donde reúnen a puros hombres para entrenarlos como samuráis, ya que deben tener a los mejores para defender a la realeza, mientras le dicen que nadie debe saber que la líder es mujer. Capítulo 4 Entonces Arikoto sabe que todo lo que hacen es para salvar al pueblo y así mantener la estabilidad, ya que si lo saben los otros países estarían en problemas, por lo que decide seguir la corriente y apoyar a la realeza. Luego se da cuenta que algunos no lo quieren ahí, ya que saber que fue un monje creen que no debería estar con ellos. Más tarde los compañeros lo ponen a entrenar muy duro, ya que quieren que sea igual de hábil como los demás, por lo que la líder vestida de hombres se entera de esto y poco a poco empieza a enamorarse de él. Capítulo 5 Después vemos que la líder como diversión les pide que se disfracen de bailarinas, así que dan un buen show frente a ellos. Luego vemos el pasado de la líder quien era hija del rey, pero no de la reina, así que se la quitaron a su madre para que pudiera fingir ser el hijo del rey. No obstante lo peor es que al querer escapar se topó con un hombre, por lo que acabó con él, aún así ella se quedó esperando un hijo, pero lo malo es que este no logró crecer. Volviendo con Arikoto vemos que esta se lleva muy bien con la líder y parece que pasan mucho tiempo juntos. Capítulo 6 Mientras tanto los samuráis hacen planes para que los otros países no se enteren que los hombres en ese lugar se están disminuyendo. Luego la encargada de cuidar a la líder ve que hay otro hombre muy parecido a Arikoto, por lo que a escondidas esta lo contrata. Más tarde la encargada le dice a Arikoto que lo reemplazará, ya que tiene tiempo con la líder y no han tenido hijos. Mientras el chico le pide un poco más de tiempo, así que le hace saber esto mismo a la Shogun, la cual le confiesa que no ha tenido hijos ya que ya es el problema, puesto que con el primero que tuvo, tuvo muchas complicaciones. Capítulo 7 Luego vemos al nuevo enoku llamado Suteso, el cual se parece mucho a Arikoto, el cual se integra con los demás y pronto está con la líder, por lo que se dan cuenta que si puede tener hijos, así que el problema siempre fue a Arikoto por lo que este pierde la paciencia. Pasa el tiempo vemos que nace el hijo y Arikoto aún sigue con la líder, ya que notamos que esos aún se quieren mucho, mientras que Suteso está muy feliz por su hijo, aunque en un brinco de alegría este se cae, así que lo pierden. Entonces Arikoto se vuelve a acercar a ella, pero pronto se da cuenta que aún no pueden tener hijos, así que la líder tendrá que conocer a otros para asegurar su linaje con más hijos. Capítulo 8 Luego el país sube por una fuerte hambruna, así que la líder se siente mal, ya que no sabe cómo ayudarlos, por lo que reúne al consejo y pronto crea un plan para ayudarlos, pero sin beneficiar a los que tengan grandes tierras, sino que se beneficien todos por igual. Al mismo tiempo parece que los rumores de que la Shogun líder es mujer se empiezan a expandir, por lo que no podrán esconderlo por mucho, mientras el consejo de Oku está preocupado, ya que si no aseguran el linaje todo se derrumbará. Capítulo 9 Después vemos que la encargada cuando mal la necesitan parece que está enferma, por lo que Arikoto trata de cuidarla para que lo siga apoyando. Al mismo tiempo se enteran que algunos ojos se empiezan a ver afectados por el virus de la cara roja, por lo que Arikoto decide ayudarlos ya que quiere apoyar en algo a la organización. Debido a ello parece que pierden a muchos de ellos, incluyendo a buenos amigos de Arikoto, pero lo peor es que este virus llega a su peor momento, por lo que es cuando empiezan a caer más y más hombres del país. Luego la encargada le pide a uno de ellos que escriba todo lo que está pasando en un libro, para que las nuevas generaciones sepan cómo está pasando todo lo del virus. En ese momento ven que la encargada se marcha más allá, así que Arikoto toma un poco el control y distribuye las responsabilidades entre los Okus. Entonces al pasar del tiempo vemos que presentan a las Shoguns, pero esta vez se muestran ante todos como líderes mujeres, lo cual nunca se había visto antes. Capítulo 10 Vemos que la primera Shogun mujer organiza todo para que las mujeres tomen más el control del estado, por lo que empiezan a dominar la zona, mientras algunos samuráis de Oku son los que mantienen el orden. Entonces vemos que ella es la que puso la regla sobre que el primero que esté con la Shogun será sacrificado, lo cual es lo que casi le pasa a Misuno en el futuro. Después vemos que la líder enferma ya está por marcharse, por lo que le pide con su último aliento a Arikoto que no abandone Oku, y que siga apoyando a la organización. Entonces al pasar el tiempo la Oku de los aposentos privados sigue progresando, y poco a poco se convierte en un lugar exclusivo para la realeza, donde ellos tienen dos funciones. La primera es desarrollar grandes samuráis para defender a los líderes y al país, mientras la segunda y más importante para ellos será tener parejas disponibles para la Shogun, quienes seguirían tratando de dejar su linaje. Fin. Si el video te gustó por favor déjame un like y suscríbete, o si no te reclutarán en la Oku. Que tengas un excelente día.